Conoce el archivo histórico de la Universidad del Rosario, un archivo universitario único, que conserva los libros con los que estudiaban en el siglo XVII, XVIII y XIX quienes pasaron por las aulas de la universidad. Los documentos fundacionales, documentos que hablan de estudiantes, profesores, la administración y la vida cotidiana por más de tres siglos. Fotografías que nos muestran los cambios físicos por los que ha pasado la universidad, además de las celebraciones, personajes y eventos que se llevan a cabo. La colección de la revista Nova et Vetera, que se publica desde 1905 y que muestra más de un siglo de artículos, creación y debates. Conoce el archivo histórico de la Universidad del Rosario, un lugar para la investigación, la creatividad, para la curiosidad, para hacer preguntas, para responder, para el aprendizaje. Búscanos para colaborarte en tus proyectos. Estamos en el segundo piso del claustro o en nuestra página web www.urrosario.edu.co slash archivo guión histórico slash inicio slash.